Para prevenir las adicciones entre los jóvenes de Metepec, inició la Semana Juvenil para la Prevención del Delito, en la que participarán alumnos de tres escuelas secundarias. Los adolescentes podrán participar en actividades recreativas, recibirán conferencias, conciertos, servicios de orientación sexual y psicológica, así como consultas médicas y odontológicas. En Preceptoría Juvenil te dan apoyo psicológico, jurídico y médico, pero más que nada te dan comprensión, te dan amor y te dan una guía y dirección. Ustedes todavía están a tiempo, chavos, no comentan las mismas tonterías que yo, porque perdí muchas cosas, pero al perder esas cosas pude valorar lo que realmente alguna vez tuve. Las actividades continuarán durante esta semana en diversas escuelas secundarias del municipio, para finalizar el viernes en la Plaza Benito Juárez, donde se presentarán los reconocidos rockeros Rodrigo Levario y Luis Antonio Álvarez Martínez, el Aragán. Emanuel Gallardo, Antena 125.